Bueno pues señores y señores, muy buenas noches, hoy en esta revocación, bienvenido todo el mundo ya al aniversario número 14 de toda la gente de Suadilo Lati Kids. Muchas felicidades hoy en esta revocación por sus 14 años, 14 años de toda la gente de Suadilo Lati Kids. Muchas felicidades para él y para toda su comitiva desde aquí desde la cabina del padrino. Muchas felicidades, 14 años, se dice fácil pero no así que ya son muchos años de andar en estos movimientos de los suadilos para darle gusto, sabor y alegría a la gente. Muchas felicidades a él y a todos los que conforman la empresa Lati Kids desde la cabina del padrino. Sonido sensación también y bueno pues también muchas gracias por la invitación a este gran aniversario, muchas gracias por tomarnos en cuenta y si estamos de regreso señores, gracias a ustedes como lo dije y nos vengo diciendo y así lo digo por ustedes y para ustedes, besamos de regreso. ¡Felicidades a 12 años Lati Kids! Vamos agarrando paredes y abriendo las ruedas señores, la cumbia. ¡Venga la cumbia señores! Una flor, una rosa, para Zana, la más hermosa de parte de mí, con mucho amor, ándale para Rosas, para Zana. ¡Aha! 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 Sensación Canel Venga el saludo a mi separado La familia Alvarado San Miguel Caldogan Siempre para siempre Sensación Canel Sensación Canel Sensación Canel Sensación Canel Sensación Canel La producción 2019 Porque seguimos y seguiremos Rompiendo las reglas Sensación Canel La gente que va sin fascinación Buenas noches Todos los pelados Malibú Buenas noches Cumbia Salud 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 Para Arnulfo 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 Esa noche con su padrino Ajá Sensación Canel Sensación Canel Se va El patrino La noche con su padrino Y se va a hacer Los de los que se van a hacer El sonido de San Francisco Ese es la noche Buenas noches Venga el saludo a la noche ¡Venga el saludo a la noche! ¡Venga el saludo a la noche! Venga el saludo a la noche ¡Venga el saludo a la noche! Venga dice el saludo Para el elegante De los salidos en México Arnold Disco de San Pedro Zumpago Se fue Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney